Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy nuevas cajas de edición limitada, como estáis oyendo, aquí las tenéis, la clasher me llama muchísimo la atención la de 50 dólares, también probaremos las de abajo que tienen temática distinta pero recuerdo que me estampé con ellas ya que chicos y chicas quiero hacer un mega sorteo en el día de hoy, vamos con todo, así que vamos a ver que tal se nos da os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins, recordad mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal y por cierto para toda la gente que deposite y participe en mis sorteos con mi código también chicos y chicas podréis entrar en el piquen del major, tenéis que depositar cualquier cantidad y si acertáis cuartos de final, semifinal y gran final vais a ganar una vp winner de más de 6.000 dólares también, si quedáis en segunda posición un carambit y en tercera unos guantes así que probad suerte porque a lo mejor alguno de vosotros os lleváis un premio increíble ok, vamos al lío, vamos a probar estas nuevas cajas chicos y chicas que creo que han puesto por el major la primera se llama supporter, vale 5,80, los drops la verdad al menos las mejores caídas como dice aquí sorprende bastante pero recuerdo que en cajas baratas no sueles tener tanta suerte de conseguir hitardos a no ser que me calle en la boca ahora mismo de momento chicos y chicas, la skin más cara que nos han dado han sido 3,30 dólares como siempre haremos 3 tandas de 5 cajas cada una el vp debería valer más dinero, ahí lo tenemos el usp también se queda cerquita pero al menos nos ha dado un hit en 10 cajas vamos a ver si nos da alguno más chicos y chicas pues va a ser que no, al menos nos dan 2 usp pero como veis, bueno, esperaremos a la batalla de cajas pero complicado sacar profit, complicadísimo la de 12 dólares y medio, debería ir mejor en teoría como veis estos son los drops, hay una bluesport es probable, probable, vamos a verlas y mod y vamos a ver si la caja viewer nos da una alegría chicos y chicas bueno, está el AK, depende del estado 12,03 es aproximadamente el valor de la caja no lo cuento como hit, porque es básicamente lo que te has gastado vamos con la segunda tanda chicos y chicas la de Zimator depende del estado 22 dólares esto es más de 10 dólares de profit no está nada, nada mal un hit en 10 cajas y vamos a la tercera y última tanda que esto es un desastre, esto es una estampada nos ha dado el AK pero el resto como veis chicos y chicas no compensa en absoluto algo mejor que la de antes pero no es que sea la locura ahora sí que sí aquí espero barbaridades estamos hablando ya de una caja de 50 dólares como veis ha dado Falcion AK Vulcans esto ya pinta bastante diferente al menos la estampada en porcentaje no debería ser tan grande vale, primera apertura y primer desastre ¿no? 22, 25, 24 la verdad es que ha sido ha sido duro pero tenemos un par de tandas de margen no os preocupéis tenemos la Containment Bridge que no está nada mal ¿cuánto es eso? 60 pavos pensaba que iba a ser más pero el estado no ha acompañado tenemos un hit de nuevo en 10 cajas vamos a ver si tenemos 2 en 15 por favor algo que merezca la pena esta Containment Bridge tiene pinta de valer más pues no está en World Warp tío pero si parece Factory New joder con las cajas edición limitada o sea llevo una racha con estas 10 bastante, bastante mala vamos a ver si la batalla de caja me calla en la boquita por favor vamos a crearla ya que como digo quiero hacer sorteazo bueno de hecho hay un carambit ya esperando de 1300 dólares y a ese carambit le quiero añadir más cositas ¿vale? pues vamos al lío estamos en modo underdog os recuerdo que en esta batalla de cajas el que menos consiga atraca al resto se lleva todas las skins y vamos a ver si compensa he puesto 5 cajas de nuevo de cada una por 4 son 20 así que aquí debería salir algo ¿no? de momento AVP de 7,33 esa escopeta de 7,64 pero poquita poquita cosa más a destacar de esta caja yo no la abriría personalmente viendo lo que ha ocurrido turno de la caja Beware una caja que vale 12 dólares y vamos a ver que es lo que reparte ok 12 11 ok en la línea en la línea la cosa está empatada una temucao me da a mi eso va a valer bastante 9,93 vale en la clase se va a decir todo evidentemente pero esto es para investigar ¿no? esto es para saber si merece la pena que no la caja de 10 pavos que tiene una skin de un dólar me toca los cojones a dos manos de momento tenemos un AK la escopeta que si te toca en buen estado no está nada mal y en esta última un Asimov wow ostias que palazo un Asimov ok turno de la caja de 50 pavos ok son 336 lo que hemos puesto en total Holden Coil una Bluesport por ahí 144 de momento dos hits bastante tochas es triplicarte básicamente con esta caja nos dará a nosotros la Printing cuidado que esté en un estado muy alto y esto chicos y chicas nos ha condenado tío esto ya nos ha condenado nos da una Bluesport al final era clásico tío bueno no lo sabremos hasta la última pero la de 50 pavos era clásico era clásico la madre que me puto parió era clásico pero de la hostia pero al final los hits que ha dado han estado muy bien eh la de 50 pavos ha ido francamente bien 1790 he puesto 2 de 450 he ganado vamos a confiar en que ganamos venga va 1800 dólares con 15 cajas de edición limitada y 2 de la caja más cara de toda de toda la página en un modo 2 vs 2 que como sabéis quien gana se reparte todo vamos al lío de momento caja de 33 dólares nos ha dado esa eh cántico de fuego pero poquito más ¿no? no me están gustando tío la edición limitada de esta temporada tío deberemos abrir otras no sé al resto de streamers como les estará yendo pero sin lugar a dudas a mí me está metiendo cada hostia ok de momento la cosa pinta bien eso sí ahora viene lo duro ahora viene lo bonito venga caja clasher a ver si das algo que me deja la pena a ser nueva una vulcan tócate los cojones 150 pavos aún así seguimos ganando pensaba es que parece que están en mejor estado ¿no? es que en qué estado estaba la otra vulcan well world pero sí que parece que está en factory new ¿no? qué barbaridad y la vulcan se nota una barbaridad ok a ver ha dado vulcans ¿no? no ha estado mal pero es que es una caja de 50 pavos ¿no? no ha dado grandes cosas eso está hiper igualado chicos y chicas eso está hiper igualado supongo que se decidirá toda la caja thunderer pero como veis una caja de 100 dólares que te dé un skin de 20 una USP megabada de 50 que el confirme pero nada ¿eh? ¿qué va tío? ¿qué va? bueno un cazador ahí nos despegamos un poquito nos despegamos pero la caja thunderer claro te puede pegar tremenda hostia esa caja al ser de 450 dólares pero al menos estamos en la mejor posición ¿no? estamos en sin lugar a dudas en una posición bastante guay porque sacamos 400 dólares pero claro esta te puede meter reverenda hostia que cojones yo había visto lo juro por dios había visto la fada y lo vais ya ha dicho GG me giro y veo la puta hole que locura cuánto es esto cuánto es esto en factory new justo como la sacamos la última vez voy a vender según que cosas voy a preparar el sorteo que estaréis viendo ahora mismo en pantalla y lo estaréis viendo en la descripción porque esto esto me va a tardar mucho tiempo en procesarlo por fin tío después de la mala racha joder menos mal hemos vuelto chicos y chicas hemos vuelto hora de hacer barbaridades con ese profit como siempre espero que os haya gustado del vídeo si ha sido así repete al botón de like no olvidéis suscribiros nos vemos luego con otro más chao chao